A las víctimas de las agresiones, sus familias y allegados, nuestro apoyo incondicional y nuestro reconocimiento, nuestra cercanía ahora y en adelante. Sabéis que todas las personas que formamos parte de Cáritas compartimos vuestro dolor y vuestra tristeza y os reiteramos públicamente nuestro apoyo. A todas las personas que os habéis interesado por las víctimas, muchísimas gracias de todo corazón. Las víctimas y sus familias nos piden que transmitamos su deseo de continuar con su recuperación alejados, por favor, del ruido mediático. A los compañeros y compañeras de profesión y de camino en la tarea, agradecer la cercanía privada y los posicionamientos públicos. Han sido innumerables las entidades sociales y personas del tercer sector que nos han hecho llegar su ánimo y apoyo en estos momentos tan difíciles. Su aliento nos ayuda a seguir en el camino. A las personas que forman parte de Cáritas, tanto personal contratado como al voluntariado, socios, socias, donantes, miembros de la Iglesia de Vizcaya en general. Gracias por vuestra calma, pese a las circunstancias, por vuestro apoyo, por vuestra cercanía, en muchos casos por vuestras oraciones. El sentido de lo que hacemos permanece intacto. A todo el personal de Osakidecha y del Hospital de Basurto, muchísimas gracias por vuestra profesionalidad y buen hacer y sobre todo por vuestra cercanía y apoyo humano. A los medios de comunicación social. Agradeceros a todos aquellos, la inmensa mayoría, que habéis tratado de una noticia tan dura y tan triste, especialmente para las víctimas y sus familiares, con rigor y respeto. Al resto, rigor y respeto. Respeto y rigor. Para las víctimas, sus familiares y los compañeros y compañeras, está siendo muy duro. Tras la dureza de lo sucedido, está siendo duro digerir algunas imágenes y textos. Varios extremos de la información que algún medio ha dado por ciertos, y algunos otros han copiado sin más cuestionamiento de dichas fuentes, no lo son. Por ejemplo, hay hechos que distorsionan el relato de lo sucedido. La comunicación de la expulsión se produjo el martes, no el jueves, inmediatamente antes de las agresiones. Dicha comunicación se hizo con un educador de refuerzo, como mandan los protocolos internos. Mientras, que la salida efectiva del agresor, también atendiendo a los protocolos, se iba a producir cuando se dispusiera de plaza en un nuevo recurso adaptado a sus circunstancias. Las personas que trabajan en el piso cuentan con la cualificación profesional adecuada. En concreto, la persona agredida es educadora social con máster en drogodependencias, y pese a su juventud, experiencia de varios años. La vivienda de Cáritas lleva seis años en esa actividad. A los vecinos y vecinas del barrio, y especialmente del bloque donde está la vivienda, gracias por vuestra comprensión y vuestro apoyo durante los años que llevamos conviviendo. Pese al suceso y al posterior e innecesario asalto mediático a vuestros hogares y a vuestras calles, habéis sabido estar serenos y cercanos con las víctimas, con el resto de las personas del piso y con Cáritas en general. Reafirmamos nuestra disponibilidad para proseguir con el diálogo que favorezca continuar con la vida normal como hasta ahora. A las instituciones públicas, agradecerles también el interés que han mostrado por las personas afectadas y sus allegados. También queremos agradecer a todas aquellas personas que en sus declaraciones públicas han mostrado su afecto y su cercanía a las personas agredidas, sus familias, nuestra entidad y el sector social, desde una clave integradora. A nosotros mismos, Cáritas, como parte de la Iglesia diocesana, ánimo, estimulados por la entereza de las personas que trabajan en esos recursos, sigamos fuertes en nuestra labor por los más desfavorecidos de nuestra sociedad, asumiendo la interpelación que nos hace este suceso, como un acicate para la revisión de nuestro modelo de acción social, de cara a mejorar la atención prestada a las personas en exclusión social. Y a la sociedad en Vizcaya, por último, agradecer su inteligencia y tolerancia. Vizcaya lleva mucho tiempo siendo una sociedad integradora, acogedora, avanzada, respetuosa, defensora de los derechos humanos y de la inclusión social de personas, familias y colectivos más desfavorecidos. No perdamos esa inquietud. No perdamos los derechos humanos. Gracias.